Uno de los bestsellers en París. Este establecimiento está situado en el Distrito 16 de París, a un breve paseo de los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado. Todas las habitaciones de Leto y Letrocadero disponen de minibar y secador de pelo. También se proporcionan servicios de limpieza en seco y un desayuno continental diario, que se puede tomar en la habitación. La recepción del establecimiento abre las 24 horas, y los huéspedes podrán dejar sus maletas en la misma durante el día. El establecimiento facilita además prensa diaria y conexión Wi-Fi. ¡Suscríbete al canal!